¿Qué es José Hedges? Con el paso del tiempo, José ha logrado adaptarse a su nueva vida y ahora aprende poco a poco a comunicarse en lengua de señas, con la que logró explicar que recuerda haber sido asaltado y transportado en balsas a Guatemala. Pues lo que él a veces me dice es de que lo agarraron, entonces me hace la señal de que lo hicieron esposas y lo pasaron para acá y le quedaron su celular. La hipótesis de las autoridades de la Procuraduría General de la Nación es que si José es de origen mexicano, probablemente después de ser asaltado lo hicieron cruzar a Guatemala a través de los balseros del río Suchiate. En cuanto a su familia, este joven asegura tener varios hermanos. Durante 17 meses, José ha recibido clases de lengua de señas. Gracias a ello ha logrado expresarse con facilidad, aunque se trata de un proceso que tardará varios meses. En la tarde, reforzar con los dos, entonces con él sí ha tenido avances porque ya me dice buenos días, el abecedario a veces lo tiende un poquito a confundir, igual que los números, pero yo se los refuerzo siempre, que me hable como son. Entonces lo ha empezado a hacer, ya me ha empezado a decir los opuestos, arriba, abajo, lleno, vacío, su familia también, mamá, papá, hermanos, que es lo básico que él tendría que decir. Ese siempre me lo decía, entonces era complicado entender y entablar una conversación con él. A mí ahorita sí tiende a veces a olvidar y a confundir, pero realmente ha avanzado porque se comunica mal. Con el tiempo, integrantes del hogar de protección Nidia Martínez en Quetzaltenango esperan que José logre dar más detalles de su origen, parientes o allegados para lograr la reunificación familiar que tanto han buscado. Más adelante estaremos dando detalles más a profundidad sobre la vida de José. José no se sabe si es mexicano o si es de algún sector de Guatemala, pero se está buscando a su familia. Así es que tendremos otra nota relacionada a este caso. Por ahora hacemos una pausa. Por favor, continúe con nosotros. Volvemos enseguida.